En Ecomedios hasta las 9 nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9 proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Los principales encuestadores de la Argentina están angustiados porque confiesan, formulan los cuestionarios para indagar qué hay en la cabeza de la gente respecto de las elecciones, respecto de la política. Y como la oferta política, sobre todo algunas candidaturas, parecen estar asentadas en arenas movedizas, hay que hacer los formularios con las preguntas, volverlos a hacer. Un candidato dice que va a estar con uno, después con el otro. Aparece Cristina Kirchner que se pone como vice en vez de ponerse como candidata a presidenta. Digamos, las incógnitas son tan grandes que al paso de las horas esos cuestionarios se vuelven abstractos, inservibles. Estamos cansados de perder plata en estos días, dicen esos encuestadores. Sabemos algunas cosas sin embargo, y algo de lo que sabemos es que la polarización, como preveían muchos actores del gobierno, vamos a hablar hoy con uno principal que es Marcos Peña, la polarización parece adelantarse. Es decir, la elección se va apareciendo en instancias preliminares cada vez más a un ballotage. Y las opciones intermedias, da la impresión, empiezan a diluirse. Esta polarización se manifiesta en distintos planos. Hay uno muy agresivo, muy agresivo, que como ustedes saben acá en Odisea nos interesa especialmente, que es el terreno de la institucionalidad. Cuando Hugo Moyano piensa en un futuro gobierno que él desea sea del kirchnerismo, es decir, que gane Alberto Fernández con Cristina Kirchner, dice que él va a pedir una sola repartición, que es el Ministerio de la Venganza. Alberto Fernández, el candidato elegido por Cristina Kirchner para representar al kirchnerismo como candidato a presidente, que acaba de ser, dicho sea de paso, internado aparentemente por una dolencia menor, ya adelantó que quiere revisar sentencias judiciales. Bueno, las sentencias judiciales en un sistema republicano las revisan los propios tribunales en las distintas alzadas. A los jueces se los puede sancionar, los puede sancionar el Consejo de la Magistratura, por cuestiones que no tengan que ver con el contenido de una sentencia. Pero Alberto Fernández ya anuncia que va a revisar las sentencias que tienen que ver con corrupción, porque a juicio de él fueron sentencias mal escritas. Los jueces escribieron barbaridades, inclusive algunos jueces como Ercolini, expuesto por él cuando era gobierno en el Poder Judicial. Mientras tanto, desde sectores que no pueden sino ser oficialistas, aparecen escuchas que tienen que ver con presos del kirchnerismo, que están con prisiones preventivas en la cárcel de Ceiza, y son escuchas clandestinas. Ahí hay toda una confusión, porque se dice, no, las ordenó un juez, el juez Villena, que es un juez justamente el que tiene jurisdicción sobre Ceiza. Villena ordena escuchas sobre un narcotraficante, un presunto narcotraficante, Segovia, llamado el Rey de la Efedrina, a quien también utilizaba Néstor Kirchner en el 2009 para manchar a Francisco de Narváez en aquel momento. Bueno, Segovia sigue dando grandes prestaciones a la política, porque, claro, el juez Villena decide escuchar las conversaciones de Segovia legalmente, correctamente. Pero Segovia le abre un teléfono público que es el que usan todos los presos de ese pabellón. Por lo tanto, el juez escucha a Segovia y escucha a todos los demás. Esas escuchas las recoge la AFI, es decir, la antigua CIDE. Y da la impresión de que en vez de destruir todo lo que tendría que no ser escuchado, porque no hay ninguna orden judicial para escuchar a Barata, a Boudou o a cualquier otro, a Lázaro Báez, que están ahí en ese penal, ese remanente o esos anexos de las escuchas de Segovia se usan para hacer política, inclusive de manera tan desagradable como publicar las conversaciones de un preso con su abogado. ¿Por qué esto es grave? Porque se hace aparentemente en defensa de la República, es decir, para que no vuelvan los que dañaban a la República. Este es el nivel de agresividad que hay hoy en la campaña electoral. Esta polarización le genera problemas a algunos candidatos, que tienen una indecisión superior a veces a la indecisión de los propios electores, de los propios votantes. En el centro de este problema está Sergio Massa, que es una incógnita en sí mismo. Fíjese la situación de Massa, pertenece hasta nuevo aviso a Alternativa Federal, que según su líder más gravitante, que es Juan Schiaretti, no va a estar ni con Cristina Kirchner, ni con Mauricio Macri, porque explícitamente Schiaretti dijo, hay que superar la grieta. Es más, él interpreta que lo que se votó en Córdoba al votarlo a él, en una elección espectacular como gobernador, es un mandato de una parte de la sociedad argentina, la cordobesa, de superar la grieta. Quiere decir que Massa estaría en esa tercera posición, adscribiendo al frente o a la agrupación alternativa federal, que sería el peronismo no kirchnerista. Paralelamente, Massa está negociando con el kirchnerismo. Y al mismo tiempo, hay conversaciones de Massa con dirigentes del oficialismo, para ver si hay alguna combinación posible entre Alternativa Federal y María Eugenia Vidal a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires. Hoy emití un tuit que a mí me resultó muy interesante, Massa participó de un encuentro con estudiantes, y dijo, esto que estoy haciendo es porque hay que terminar con el cortoplacismo, con la política de corto plazo. Es una declaración inesperada en Massa que, y acá es interesante la cuestión porque no se deciden cuestiones marginales entre lo que sería la continuidad de este gobierno o el regreso del kirchnerismo, más allá de cualquier juicio de valor, que cada uno pueda tener respecto de lo que significa o encarna Macri como idea de país y lo que encarna a Cristina Kirchner, son dos cosas demasiado distintas. Empecemos, si no, por los alineamientos internacionales, nada más que sobre eso, ni que hablar de cómo se para cada uno frente al fenómeno de la corrupción, por ejemplo. Mendiguren, Ignacio de Mendiguren, que es un dirigente empresarial muy cercano a Massa, forma parte de su bloque en la Cámara de Diputados, hizo declaraciones muy interesantes este fin de semana, interesantes por lo que permiten llegar a suponer sobre cuál es el juego de Massa, criticando durísimamente a Schiaretti y a Urtubey por haberse sacado fotos con Macri. Son interesantes las declaraciones de Mendiguren sobre esas fotos, porque en las mismas declaraciones lo elogia a Massa por haberle pedido en una carta al presidente que se saque fotos con la oposición. Borges dice siempre, solía escribir, con esa lógica peculiar que da el odio, Mendiguren pide las fotos y a su vez las critica. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es muy difícil que Mendiguren haya sido tan duro con Alternativa Federal y con las fotos que se sacaron Schiaretti y Urtubey si no fuera esto parte de una estrategia de Massa? Es decir, hay quienes piensan, cerca de Massa, que uno de los argumentos de Massa para terminar de negociar con el kirchnerismo va a ser no me gusta la aproximación que Alternativa Federal tuvo al gobierno. De hecho Massa está convocando a una gran alianza opositora, dice una alianza arrolladora de oposición, se supone que contra Macri, salvo que nos diga después que era una oposición contra Cristina. Antes de que hable de Mendiguren, a quien muchos interpretan que no es un vocero de Massa, sino del banquero Jorge Brito, que tiene con el gobierno diferencias insalvables y que está muy cerca de Massa, antes de eso ya Daniel Vila, que es con José Luis Manzano, uno de los dueños del grupo América de medios de comunicación, apareció, seguramente no ingenuamente, en la presentación del libro, sinceramente, de Cristina Kirchner. También ahí, lo dijimos en su momento, aparecía una primera línea o una primera ruta de acceso del masismo a una conversación con el kirchnerismo. ¿Cuál es el problema de Massa? Massa tiene un problema de largo plazo, que es la estrategia planteada desde antes del 2015, cuando supuso que esta polarización iba a dar lugar a una tercera posición. Esto continuó y ahora se encuentra con otro problema, una tensión muy difícil de resolver entre su propia estructura territorial, la burocracia de poder que él construyó y los votos que reciben las encuestas, que son mucho más anti-kirchneristas que anti-Macri, tengamos en cuenta eso. Si siquiera lo que le dicen las encuestas, tendría que continuar en una posición independiente Massa con alternativa federal. Pero, ¿qué pasa? Perdería Tigre, su último bastión electoral. Massa podría ser probablemente primer candidato a diputado en las listas del kirchnerismo, con la promesa de ser, si ganara, el presidente de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que hoy Massa negocia para retener Tigre. ¿Cómo retener Tigre? ¿Cómo colocar a Malena ahí? ¿Cómo colocar gente en las listas de la legislatura bonaerense? Esto lo hablábamos con Hugo Grimaldi ayer y mismo el viernes. ¿Cómo colocar gente en las listas de la legislatura bonaerense donde él ha tenido intereses siempre? Negocia lugares en las concejalías y también en las listas para diputados nacionales. En las próximas horas se tendrá que develar todos estos misterios. Si se incorpora el kirchnerismo, es muy probable que se quiebre el bloque de diputados del Frente Renovador. Frente a este panorama, Macri tiene algunas ventajas. La tranquilidad cambiaria y el diseño de la oferta. Por un lado, la correlatividad entre el tipo de cambio, la estabilidad del peso y la estabilidad de Macri, que siempre, como dijimos, es un presidente pesificado, y la tendencia a la baja de la inflación, aunque sea mucho más lenta y tenue de lo que pensó el gobierno. Por otro lado, Urtubey, Pichetto y Schiaretti mantienen la alternativa federal como una opción distinta a la del peronismo kirchnerista, de tal manera que el peronismo sigue dividido en el rumbo de las elecciones y eso favorece tácticamente a Macri. Hay también desventajas para el presidente en esta escena y quizás la primera sea la candidatura de don Roberto Lavaña y la otra tiene que ver con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Dele a la impresión de que todos los votos de Lavaña, que no son muchos, provendrían de Cambiemos. Y se podría pensar entonces que si su candidatura se mantiene, él es el principal aliado de Cristina por los votos que le saca al oficialismo. Lo cierto es que hoy para Macri debe ser una preocupación la provincia de Buenos Aires, donde Cristina lleva a su pichón, Axel Kicillof como candidato y donde no hay posibilidad de balotaje. Acá las encuestas coinciden, 40% para Cristina, 33% para Macri, 15% para Maza. Y Kicillof tiene un mérito, que es un candidato decente, aunque con una posición ideológica muy marcada y en las elecciones estos temas pesan, donde las cuestiones de comportamiento se superponen con la política. Es un experimento muy audaz de Cristina que va a dar que hablar en la campaña. Macri tiene el problema económico, el mercado de cambios está tranquilo, pero el riesgo país sube, ayer pasó los mil puntos y hay un clima de desconfianza en los países que se preguntan si la Argentina podrá pagar la deuda. Es una pregunta crucial para el camino que queda de acá a las elecciones y la recesión. El gobierno sin hacer demasiada campaña toma nota, precios esenciales, créditos del Banco Provincia, ahora 12, el freno a las tarifas, el dólar si pudiera quedar fijo mejor, entre otras medidas. Del discurso por el que se identifica el gobierno, que es el discurso ortodoxo, aparecen estas medidas que se han corrido un poco hacia el kirchnerismo. Mientras el kirchnerismo trata de ocultarse detrás de un candidato que en materia económica quiere aparecer como moderado, como gradualista, tal vez en esta polarización Cristina y Macri estén destinados a esta especie de simbiosis. Bueno, así empezaba Carlos Pañi, la odisea de anoche y el artículo de la Nación de hoy con este nombre, Roberto Labaña, el mejor aliado de Cristina Kirchner. Y lógicamente es una mañana donde sigue el tono político. Ayer fuerte tono político en la movilización contra los femicidios. Macri habilitó a Vidal a negociar colectoras. Alberto Fernández fue internado y del potro fue eliminado de Rolán Gagó. Martes con clima excelente en casi todo el país, en la ciudad de Buenos Aires alrededor es a salir de casa sin mucho abrigo porque la máxima para hoy va a ser de 21 grados. Una mañana espectacular, una mañana primaveral. En el centro va a haber algunos cortes por movilizaciones. El principal empleado judiciales a las 10 en Talcahuano entre Tucumán y La Valle. Y ayer obviamente fue impactante la marcha, ni uno menos, con miles de mujeres que marcharon contra la violencia machista en todo el país. Así leamos los buenos días y bienvenidos a estas proyecciones de hoy martes 4 de junio de 2019. Sí, sí, ya 4 de junio de 2019. No lo podía creer Javier Martínez. Es más, quería subir la escalera, los 9 pisos por escalera porque dice que ya es práctica. Los martes subir los 9 pisos por escalera. Pero no, nos salvó un ascensor, nos salvó un ascensor y ahí pudimos zafar. Nos vendría bien 9 pisos por escalera, te digo. No sé cómo llegamos, vos llegás fenómeno, yo no sé cómo llego, pero nos vendría bien. Te digo la verdad que nos vendría bien. 8.19, la hora 13.4, la temperatura 13.4, la sensación térmica. Nos están saludando desde la provincia de Córdoba, gente que nos está escuchando en la provincia de Córdoba, más precisamente en Villa Allende. Bueno, estamos teniendo saluditos, estamos teniendo los principales títulos, que dijimos el ni una menos, el documento de la macha que fue fuerte de contenido político contra el gobierno de Mauricio Macri, agrupaciones de izquierda y kirchneristas que se sumaron ayer a los pañuelos verdes y violetas en la concentración que va del Congreso a Plaza de Mayo. Macri que habilitó a María Eugenia Vidal a negociar colectoras en la provincia con Alternativa Federal. Alberto Fernández que fue internado para hacerse chequeos de cara a la campaña. Dice que va a ser 48 horas. Al principio decían que tenía culebrilla, después ahora dicen que no, que es un chequeo de 48 horas. Bueno, el gobierno cierra por decreto la discusión sobre las dos pensiones de Cristina. Tiene que optar por una, Cristina. Nada de cobrar las dobles pensiones como está cobrando. La expresidenta había presentado un recurso jerárquico para volver a cobrar una doble pensión, como exmandataria y como viuda de Néstor. Bueno, nuevo comunicado del Garrahan por el pediatra acusado de pedofilia. Queremos y necesitamos conocer la verdad sobre el tema de Ricardo Russo. Dicen y aseguran que no fueron notificados por la investigación contra Russo y afirman que aún se investiga si las fotos tomadas fueron en uno de los consultorios del Garrahan que se usan para uso médico. Emoción de Walter Montillo. ¿Cómo no voy a llorar si hace siete meses estaba tirado en una camilla? El cerebro de Tigre contó cómo pasó de ser un exjugador a la figura del rey de la Superliga, de la Copa de la Superliga. El desafío de jugar el Nacional B y la Libertadores. Y la garra no alcanzó y Juan Martín del Potro se despidió de Roland Garros ante Karen Kachanov. El ruso se llevó en cuatro seches el partido octavo de final del Potro, dejó pasar algunas oportunidades y después su rival no dejó espacio para la reacción. Bueno, ocho horas veintidós minutos, trece cuatro la temperatura y le pedimos a Javier que nos presente los títulos. Dale Javier. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Estrategia electoral del oficialismo. Macri habilitó a Vidal a sellar una alianza con alternativa federal. El desafío de recuperar el consumo. El gobierno negocia con las automotrices un plan de estímulo para empujar ventas. El patentamiento de cero kilómetros se hundió cincuenta y seis por ciento interanual en mayo y los concesionarios esperan recuperarse con ayuda oficial. El sector automotor no es uno más en la economía. Su actividad repercute en toda la industria y está más golpeado que nunca con la caída del patentamiento del cincuenta y seis por ciento anual. Por eso el gobierno discute con las automotrices algún mecanismo de subsidio mixto que permita bonificar precios. Con Brasil a paso lento las terminales sienten que el panorama puede agravar problemas de empleo en dos provincias claves, en Buenos Aires y en Córdoba, y las negociaciones están avanzadas, pero el diálogo es empresa por empresa. Suben cincuenta por ciento los ingresos fiscales, fluyen agrodólares y las retenciones aceleran el ritmo de la recaudación. La recaudación tuvo una suba del cincuenta por ciento, es un número que luce importante, pero en comparación con la inflación está siete puntos por abajo. Ganancias tuvo un crecimiento del sesenta y nueve por ciento mejor de lo esperado. Las retenciones aportaron treinta y ocho mil quinientos millones de pesos, gracias a la venta de buena parte de la cosecha, en paralelo los exportadores de granos liquidaron dos mil cuatrocientos millones de dólares, la cifra más alta del año. Dante Sica, en cronista, reportaje, la incertidumbre electoral nos pega en el riesgo país, pone presión a la tasa y afecta la recuperación. Se achica cada vez más el peso del crédito en la economía. En diciembre del dos mil diecisiete, los préstamos al sector privado representaron sólo el doce por ciento del producto bruto, pero el mes pasado cayeron al ocho coma cuatro y las líneas a empresas bajaron cuarenta y siete por ciento real en el mismo periodo. Apple, fin de una era. Apple le pone fin al iTunes. Después de dos décadas, la plataforma de música se retira del mercado para darle paso a tres aplicaciones de música, de TV y de podcast, una nueva forma de negocio y de administrar contenidos. Bueno, con aval de Macri, Vidal, negocio de listas colectoras en la en la provincia con el PJ alternativo, ¿eh? Sería para pegar su boleta también al de los candidatos presidenciales opositores. La gobernadora avanza con respaldo de la rosada en una negociación de listas colectivas con el peronismo para aumentar sus opciones de triunfo. La intención, como adelantó, se adelantó el fin de semana, es pegar su boleta, no sólo la fórmula de Macri, sino también a lo de los candidatos no kirchneristas como Urtubey, como Pichetto e incluso Massa, a pesar de que éste trabaja en un acuerdo con el kirchnerismo. Si otros candidatos quieren apoyar a nuestra candidata gobernadora y con eso se consolida una mayoría que quiere evitar un regreso del kirchnerismo a la provincia, no me parece un atajo, dijo anoche Marcos Peña en el programa de Carlos Pañi. El plan tiene un escollo legal, ya que el propio gobierno de Macri firmó un decreto hace dos meses para prohibir que un candidato gobernador se postulen listas presidenciales de frentes políticos distintos. El riesgo país superó los mil puntos y es récord, cerró en mil trece, es el más alto de la gestión actual, pese a la incertidumbre política. Riesgo país variable clave que pulsó, que toman los inversores financieros globales, cerró ayer en mil treinta y mil trece puntos, dos coma ocho, más que el viernes, valor más alto del gobierno de Macri, la última marca máxima fue en el de mil cuarenta y tres, el veinticuatro de enero del dos mil catorce, gobierno de Cristina. La causa es la caída de los precios de los bonos argentinos, provocada básicamente por lo que dicen los analistas, por la incertidumbre financiera y electoral. Señores, acá hace cinco semanas que siguen saliendo los fondos de mercados emergentes y el bono de largo plazo de Estados Unidos está al dos por ciento. Yo aclaro esto porque esto es un contexto internacional al cual a la Argentina lógicamente lo está afectando. Bueno, la oportuna reunión que le permitió a Cristina faltar del juicio, su bloque programó ayer una actividad sin precedente a la misma hora de la audiencia. En subte, directo de Flores a Retiro, el subte porteño sumó ayer, como decíamos, las tres nuevas estaciones de la línea E que permiten unir Flores con Retiro sin necesidad de transbordo, pasaron doce años desde que se llamó a licitación para extender esto de Plaza de Mayo hacia Retiro y en los que nos faltaron las disputas entre la nación y la ciudad. Bueno, tras esta habilitación, satisfacción en los horarios que pueden hacer, en los usuarios que pueden hacer el recorrido en treinta y cinco minutos. Esta cuestión de las colectoras de Vidal negociando con el PJ Alternativo y demás, fue comentado anoche por Rogelio Frigerio, que estaba Rogelio Frigerio, ayer fue la cena de conciencia, y estuvieron todos los políticos, todos los artistas, todos los periodistas, y allí la gente de Intratables lo enganchó a Rogelio Frigerio y le sacó estas palabras. Dale. Nos vamos con Martín Rojas, al móvil, está con el ministro, con el ministro del interior, con Rogelio Frigerio. Adelante. Hola, Fabián. Bueno, ya me pasó la posta a Débora, que ya está cenando ella dentro del salón, y le digo, ministro, por favor, un minutito para hablar con Intratables, si tuvo la deferencia de salir. Lo vi cuando llegó a los abrazos con Juan Manuel Urtubey. A mí me llamó la atención con el acercamiento que hubo con el gobernador de Salta, precandidato a presidente. Bueno, ¿hay un acercamiento con Urtubey por parte del oficialismo? Hay una amistad de muchísimos años. En general, no debería llamarnos la atención que dirigentes políticos de distintos espacios políticos nos llevemos bien. Me parece que eso le debería ser lo normal. Podemos tener diferencias, pero tener una amistad. Creo que eso es lo que necesita un poco la Argentina también. Los escucha Frigerio. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Doman los saluda. Usted estuvo en el casamiento de Urtubey, si mal no recuerdo. Así es, también. Claro, claro. Me acuerdo de haberle preguntado y usted ya dijo que era amigo de él, de que se conocían de antes. Me acuerdo, me acuerdo. Ministro, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿No fue el presidente? ¿No va el presidente esta noche? No, vino Juliana en representación. Ah, bueno, perfecto. ¿Y a una razón en especial? No, que no quiso ir. No, la verdad que no sé, no hablé con él de esto. ¿Sabía que está internado Alberto Fernández en principio por Culebrilla? Me acabo de enterar recién escuchando el programa. Bueno, a ver, ¿candidato a vicepresidente? ¿Tema, composición, candidato a vicepresidente? Todavía no se definió. ¿Y cuándo hay idea de cuándo? Todavía no lo definimos. No, tenemos tiempo hasta el 22 de junio, así que en tiempos de la política argentina eso es el largo plazo, ¿no? Tenemos que definirlo conversando con nuestros socios de Cambiemos y por supuesto el presidente tiene la última palabra también. Acá Raúl Timarman me apunta muy bien y me dice, pregúntale por las colectoras. Ministro, ¿es posible que el decreto que las prohíbe sea anulado, derogado? Bueno, nosotros entendemos que el decreto está vigente, sé que hay algunas observaciones, como otros decretos también electorales que de alguna manera firmamos en las últimas semanas. Yo creo que hay que esperar, sé que hay algunos cuestionamientos en la justicia. Pero más allá de los cuestionamientos, ¿la idea del gobierno es mantenerlo al decreto o eventualmente derogarlo? Bueno, depende cómo evolucionen las objeciones que se han planteado en la justicia respecto a este tema, como también hubo otras objeciones de otros decretos electorales, como por ejemplo el decreto para la votación de las fuerzas de seguridad y otros decretos que también fueron suspendidos en función de las objeciones judiciales que acarrearon. A ver, ayúdenos a escribir el graf, lo está escuchando la persona que escribe los grafes de este programa. Porque en este momento dice el graf, el decreto está vigente. ¿Ponemos que el decreto está vigente pero podría ser suspendido? A ver, el decreto está vigente. Tiene observaciones desde el punto de vista jurídico que por supuesto vamos a atender. O sea que el decreto podría suspenderse. Y analizar. Bueno, en principio está vigente. Pero ministro... No está muy convencido el ministro. No, está bien, pero sí. Hay que entenderlo al ministro. Cuando usted, cuando el presidente firmó ese decreto, se supone que filosóficamente estaba de acuerdo con la prohibición de la... No, no estaba de acuerdo con la colectora, claro. Claro, de la colectora. Con lo cual, que la justicia habilite... Así es. Por eso, si eso es así, que la justicia habilite no significaría que ustedes vayan a utilizarlo. Supongo, a menos que hayan cambiado filosóficamente de idea. Bueno, en principio el decreto está vigente y eso tiene que ver con una filosofía respecto a lo que entendemos tendría que apuntar el contexto electoral en la Argentina. Pero eventualmente vamos a ser respetuosos de la justicia como lo hemos sido siempre. Pero ministro, si es filosófico entonces coincidiendo con Gustavo, luego, si la justicia dice otra cosa... Está todo bien. Me vine a hacer algunos estudios antes de la campaña. No sé por qué hacen tanto bodrio. Frase del día de Alberto Fernández, candidato kirchnerista sobre su internación en el sanatorio Tamendi. La calma del dólar animó al macrismo a ser más audaz y heterodoxo para recuperar la economía. El equipo del presidente de Mauricio Macri cree que la economía puede transformar su sesgo y pasar de ser un lastre de su reelección a convertirse en un oxigenador de su candidatura. Es pronto para evaluar si esto puede ocurrir, pero es parte del estado de ánimo que se vive en la Casa Rosada. A la calma cambiaria de mayo le agregan un nuevo descenso leve, pero el descenso al fin de la inflación y algún repunte del nivel de actividad. Lo que sí se nota es que el gobierno no se siente limitado como en el pasado para agrandar sus chances. Desde que Sandleris logró que el fondo autorice al central a vender dólares dentro de la banda, hay una dinámica que cambió. Y Macri y los miembros de Cambiemos sintieron que en abril la posibilidad de perder la elección no era sólo una especulación potenciada por la oposición. Las encuestas señalaban exactamente lo mismo. Y el temor creció cuando se dieron cuenta de que Cristina no se iba a encerrar en posturas extremas. La elección de Alberto Fernández, la nominación de Kicillof y los diálogos permanentes para sumar a masa demuestran a los analistas que el kirchnerismo está más dispuesto a llegar al poder desde la franja de los moderados que con un discurso de reivindicación del pasado. Sí, porque vieron, Fernández, Fernández ya parece que hace olvidar el apellido Kirchner. Fernández, Fernández, chau. A los Kirchner los borraron. Y bueno, vamos a ver qué queda dentro de todo esto. El riesgo país serio, el récord de 1.013 puntos ayer por incógnitas políticas locales y guerras comerciales de Estados Unidos, mientras el gobierno despliega confianza por la estabilidad del tipo de cambio. Otro indicador marcha al ritmo de la desconfianza. Ayer el riesgo país rompió estos 1.000 puntos perforándolos. Incluso en un momento alcanzó los 1.014. Los analistas lo relacionan con las incertidumbres políticas locales previos al cierre de lista. Pero también las consecuencias mundiales de las guerras comerciales. China, México, Donald Trump, si hipotéticamente Argentina saliera hoy a colocar deuda, tendría que estar pagando 13% en dólares. Impuestos distorsivos sostienen la recaudación de mayo. La recaudación impositiva presentada ayer por el INDEC llegó a 444.250 millones en mayo, superó un 50% el crecimiento. No es un mal resultado teniendo en cuenta que la inflación interanual esperada para el mes pasado será casi del 55. Lo preocupante es que este resultado se da gracias a la aplicación de la telaraña de impuestos distorsivos creados por el gobierno, comenzando por las retenciones y las tasas de estadísticas para las importaciones. Bueno, Aurelius, el fondo Aurelius acusó a Kicillof de mal desempeño. Hizo ayer una presentación ante la jueza Loreta Presca con sus argumentaciones sobre cómo se manipuló el EMAE durante el 2013 para no pagar ese año el cupón del PBI. Sí, ¿se acuerdan que era si el cupón, si el crecimiento de la economía daba más del 3% se pagaba el cupón en el 2013 y cerró en 2,99? Y bueno, ahora dicen que Kicillof esto lo hizo de mala fe, con mal desempeño, un funcionario público, y señalan al mismo candidato a gobernador, Axel Kicillof, como el mentor de la maniobra, y Argentina, curiosamente, va a tener que defender la gestión de Kicillof el próximo 3 de julio. 8 horas 35 minutos, nos pasamos un ratito del efecto del momento despertador, lo dejamos dormir un poquito más, y así lo presentamos. Dale, Javier. Projecciones. Para estar siempre en tiempo. Para estar siempre en tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos la radio, somos tu voz Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina www.onfit.com.ar Ay, pero que tarde, que se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego No, pero seguro, que problema Bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Hasta las 9 Proyecciones Con Jorge Rousselet Por Ecomedios Buenas noches Está con nosotros el fiscal Carlos Stornelli El fiscal más nombrado en los últimos días Por muchos de los últimos tiempos Por muchas razones Porque es el fiscal de la causa sobre corrupción Más importante que hay Que es la causa de los cuadernos Pero también porque le han iniciado una causa en Dolores En un juzgado federal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla Que lo ha citado varias veces a declaración indagatoria Y el fiscal Stornelli no ha ido Doctor, si quiere empezamos por eso Y después seguimos con la causa de los cuadernos ¿Por qué no va a las citaciones indagatorias de Ramos Padilla? Bueno, convengamos en que una o varias citaciones son por un motivo No son... Está citado a declaración Son reiteraciones Quizás tendientes a que cada citación salga en los medios Y genere estrépito Es una estrategia, obviamente Primero que es el consejo de mi abogado Y segundo, estamos en la convicción Desde el primer momento Que es una maniobra fraudulenta Desde el inicio Para no solo intentar perjudicarme Sino un intento, quizás vano Pero intento al fin De generar cuestiones Que puedan afectar a una investigación De la que yo soy el fiscal Y mi obligación es... Se está refiriendo a la causa de los cuadernos Me estoy refiriendo a la causa de los cuadernos Y a varias otras causas A la causa de los yacimientos carboníferos Río Turbio Creo que también... Por la que está preso debido Exacto Había desde el inicio Una intención de avanzar Contra ese tipo de causas Contra la causa que está De la ruta del dinero La ruta del dinero acá Varias de la causa de los... La mafia de los contenedores Creo que... Hay varias causas Donde se aparecieron Digamos misteriosamente E inmediatamente Personas que estaban Mencionadas En esas causas A presentarse como quejosos En ese lugar Yo sabía desde el inicio Que esto era una maniobra Obviamente porque era una falsedad Todo lo que estaban presentando Con una operación mediática Instantánea En contra En contra de mi persona Y de la investigación Leí el fin de semana Que algunos presos Kirchneristas En causas por corrupción Que están en Ezeiza Según escuchas telefónicas Sabían antes De que se presentara La denuncia contra usted En Dolores Que esa denuncia Se iba a presentar ¿Esto es así? Aparentemente De lo que yo he podido ver Por las mismas publicaciones Que vio usted Y de algún conocimiento Y de algún conocimiento Que ya existía Y que fue Y que fue Denunciado Que habría sido Una maniobra Pergeniada Y que mucha gente Estaba en conocimiento De por lo menos 10 o 15 días Antes de iniciada Antes de iniciada La denuncia Lo cual Es altamente Sugestivo Esta maniobra Fundamentalmente surgió De los presos de Ezeiza Yo no puedo Hacer acusaciones De ese tipo Porque hay dos Investigaciones En curso De las dos Yo soy Yo soy Cerellante La primera Fue una denuncia Mía Contra este señor Que está preso D'Alessio A lo que se fue Se fue ampliando Y se fue agregando A medida que fuimos Porque soy fiscal Pero al ser Cerellante También investigo Se fueron agregando Elementos Que solo abonan La hipótesis De la maniobra Fraudulenta Y previa A la denuncia De este De este Denunciante Que la hizo El 28 Que la hizo El 28 de enero Y la otra causa Es una denuncia Que se hizo Que no la hice yo Pero la cual me presenté Como particular De un damnificado También Que la tiene Que la tiene El doctor Que la tiene El doctor Bonadio Y es por Una maniobra Para intentar Perjudicar Causas Podemos calificarlas De mega corrupción Que están tramitando En Capital Federal Dígame La campaña Es contra usted O contra las causas Yo creo Que unieron Fundamentalmente Contra las causas Se unió A lo útil A lo agradable ¿Verdad? Las dos cosas Las dos cosas Eran objetivos Evidentemente Yo era uno De los objetivos Por una campaña De prensa Encarnizada Calumniosa Que la sigue Padeciendo Casi pornográfica Que la sigo Que la sigo Padeciendo Hace poquitos días Dejaron una carcasa De una bomba En la puerta De donde vive Mi hijo Recordemos Que hace No mucho tiempo El fiscal José María Campagnoli Padeció Cosas similares O peores Porque incluso Llegó a una instancia De ser suspendido Y tener que defenderse Frente a un Juicio político Del que salió Airoso Tenemos La experiencia Desgraciada De Alberto Nisman Que Murió Dos días antes Dos días antes De ir a Convocado Por un Congreso Por una comisión Enardecida Para atacarlo Por su investigación Apareció muerto No es No es un tema No es un tema Menor De todos modos Joaquín Déjeme que le haga Una pregunta Sobre un tema Que usted dijo La carcasa De la bomba En la casa De su hijo Esto Se ha hecho Una denuncia Ya Si, si, si La está investigando El doctor El doctor Lijo No tengo Los pormenores Porque estaban Averiguando Temas de cámaras El fiscal Estornel Y con Morales Olás Si hubieran sabido Que teníamos La información De los cuadernos Contrataban A un sicario El fiscal Como escuchaban Ustedes Contó que cuando Tomó conocimiento El material Supo que su vida Corría peligro El fiscal Que investiga La causa De los cuadernos Se aseguró Si hubiesen sabido Que teníamos Esta información Contrataban A un sicario El fiscal Se refirió Al momento En que tomó Conocimiento De la existencia De los cuadernos Y dijo Yo lo hablé Con Diego Cabot Cuando iniciamos La investigación No en vano Le dije Que nuestras vidas Corrían peligro Y por eso Era importante Mantener El secreto Tornelli Sugirió Que si alguien No recurrió A esa vía Fue porque Llegó tarde El funcionario También fue consultado Por la imputación En la causa Que comenzó Por Marcelo Alesio Y dijo Que la decisión De no presentarse A declarar Ante las citaciones Del juez Ramos Padilla Responde A un consejo De su abogado Y a que tiene La convicción Desde que Desde el primer Momento Esto se trata De una Maniobra Fraudulenta Con masa De salida La Habana Y Urtubey Exploran Un acercamiento Diálogo En las segundas Líneas Que nunca se cortó Y que es muy fluido Confirman cerca De ambos dirigentes La Habana Avanza Con su postulación Por consenso 19 Y se mostrará Respaldado Por dirigentes Sindicalistas 13,1% De votos Podría tener Roberto La Habana Según un relevamiento De la consultora Query 13,7% Es la intención De votos Que podría tener Juan Manuel Urtubey Según Aragón Y asociados Bueno La Habana Inaugura mañana Su local de campaña En retiro Donde va a funcionar La mesa político Sindical Que apoya Su candidatura Allí se mostrará Activo Tras los rumores De que podría bajar Su postulación Y al mismo tiempo Buscará promocionarse Como la verdadera Alternativa a la grieta El evento También permitirá Exhibir apoyos Que quedaron en la duda Como por ejemplo Luis Barrio Nuevo Así como representantes De otros gremios Que siguen apostando Como la UTA La Fraternidad Los municipales De Yenta Judiciales Estacioneros De Servicio Comercio Maestranza UOCRA Y UPCN Pero la realidad Es que el diálogo Entre las segundas líneas Nunca estuvo cortado Entre Urtubey Y Labaña Según dijeron Fuertes Labañistas Mientras se avanza Con los armados Provinciales Para la instrucción Por instrucción Del propio Labaña Quien el viernes Reunió a su triu Para una especie De retiro espiritual Un hombre cercano Al ex ministro Que participó De esto No descartó La posibilidad De una fórmula Conjunta Entre el economista Y el gobernador Santeño Aunque esa hipótesis Por ahora Está en pañales Pero podría anticipar También nuevos problemas De cartel Bueno Ahí está 13,1 Dice que tiene Labaña 13,7 Dice que tiene Urtubey 8,50 Es la hora En este momento En la capital federal 13,4 La temperatura 13,4 La sensación térmica Hora En que nosotros En proyecciones Presentamos El informe Y antes de hablar Del riesgo País arriba De los mil puntos Y la posibilidad De contagio Sobre otras variables Financieras Vamos a escuchar A Marcos Buscaglia Que estuvo Anoche En el programa De Pañi Hablando sobre esto Y hablando sobre La guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Y después Reflexionamos Sobre el tema Dale Marcos Buscaglia ¿Cómo te va? Muy bien Minucias lo que estás comentando Que si masa Corre o no corre O dónde corre Con quién va María Eugenia Vidal Minucias en un mundo Que está en una guerra comercial ¿Te das cuenta? A ver Estás con el problema Del barrio ¿Qué nos estamos perdiendo? Y está el tema Está el tema De la guerra de China Con Estados Unidos Que no es solamente Un tema de guerra comercial Si fuera solamente Guerra comercial Sería mucho más fácil De solucionar No es solamente Me importás pocas cosas mías Me exportás demasiados autos O sea Acá el tema Es lo que dijiste En la introducción Que es la guerra tecnológica Para que te des una idea Y no es un tema De los teléfonos celulares Es un tema De las redes De quién controla Las redes Por las cuales pasa Toda la información Para que te des una idea De cómo está Enmarcado este debate Mike Pompeo Que es el secretario De Estado O sea Como el ministro El canciller El canciller Dijo Se está creando Un nuevo muro de Berlín Y al estilo Braden Operón Dijo Vos tenés que ver Si querés quedar Del lado del internet libre O de un internet Basado en un gobierno En principios autoritarios Esto es reciente Entonces Ahora Para que eso sea posible Esto esconde una novedad La novedad Esconde otra Que es que el desarrollo Tecnológico de China Ha sido muy importante En los últimos años Muy importante Y va adelante De Estados Unidos Es el tema O sea Estas empresas chinas Supuestamente Lo que he estado leyendo Van adelante De las empresas De Estados Unidos Que fue el líder En el 4G Entre 4G Y 5G Hay una diferencia Importantísima De velocidad De manejo De redes simultáneas Es decir Para todo lo que es El internet De las cosas Big data Inteligencia artificial 5G Va a ser fundamental Y el problema De nuevo es No solamente Que te puedan robar Información Si Sino que en una guerra Ya cuando Si hay una guerra Que te puedan bajar La red Te puedan poner La red en off Eso es lo que se está Debatiendo Y vos decís ¿Y esto qué nos importa A nosotros? Bueno Telecom Acaba de firmar Un acuerdo Con Huawei Para instalar 5G en Argentina Me parece que ahí Es donde viene Porque Estados Unidos Se está mirando No solamente a China Sino a todas las empresas Que están ligadas A estas empresas chinas Por ejemplo Prohibió A 1200 empresas De Estados Unidos Exportar partes A Huawei Partes o software Google por ejemplo ¿Se entiende? Entonces Viene Argentina Con un criterio De seguridad Vos decís Acá el tema Es la seguridad Más que comercial Acá son A ver Me parece que los temas Se mezclan O sea Hay un tema comercial Es ¿Quién tiene el liderazgo De esto? Es un mercado muy importante Digamos El que tenga el liderazgo De esto Va a tener un liderazgo Muy importante En la generación De un montón de negocios Número uno Y número dos Conexo El tema El tema No solamente militar Sino de espionaje Por ejemplo La hija del fundador De Huawei Está presa en Canadá Donde Estados Unidos Está pidiendo las tradiciones Esto fue en diciembre Mientras cenaban Trump y Macri Acá en Buenos Aires La pusieron presa en Canadá Por supuestamente Por vender partes A Irán ¿Me explico? Entonces El tema militar Estratégico Yo te diría Que es fundamental Porque las guerras En el futuro Es mucho más probable Que sean guerras Cibernéticas Más que guerras reales ¿Me explico? Y esto entra De la mano De nuevamente El acuerdo de Telecom Para que las redes De 5G En Argentina Que está la Telecom Se envía Huawei ¿Eso significa Un alineamiento De la Argentina En algún sentido? No creo Pero bueno Hay que ver Para saber eso Hay que ver Cómo lo plantea Estados Unidos O sea Si bien Estados Unidos Dice Argentina No quiero que Huawei esté acá Y le voy a poner Una restricción A todo el que Haga negocios Con Huawei ¿Eso Estados Unidos Se lo ha dicho A algún país ya? Hay una lista De empresas En distintos lugares De Latinoamérica Incluido Chile Que tienen prohibiciones Para hacer negocios Con Huawei Esto también Es bastante reciente ¿Empresas americanas? Empresas Creo que son americanas Sí, creo que son americanas Pero en Chile En este caso Por ejemplo O sea Que vamos Un alineamiento Tecnológico La guerra fría Es tecnológica La guerra fría Fíjate Lo planteó En términos Del muro de Berlín Importante Hablaste de riesgo país También Exacto Decís que tiene que ver Uno con el otro Bueno ¿Por qué sube el riesgo país? Cuando decís ¿Por qué sube el riesgo país? Para explicar a la gente Es el diferencial Entre el rendimiento Un bono argentino Y el bono de Estados Unidos Los bonos de Estados Unidos Entre la guerra comercial Y la recesión Están con rendimientos muy bajos Tasa de interés muy baja Y los argentinos Suben al revés O sea Entonces el diferencial sube Entonces ¿Por qué suben Cuando al mismo tiempo El dólar está muy estable? Que uno pensaría Que deberían ir Si está todo mal Debería también depreciarse El peso contra el dólar Creo que acá Lo que está pesando Básicamente En el mercado De bonos argentinos Y de coberturas de riesgo Es dicho justamente Del equipo económico De Aníbal Fernández De Alberto Fernández Perdón Por el lapsus ¿Vos sabés que Me dicen que Durán Barba Se lo confunde todo el tiempo? A mí Yo también ¿Sabés? No sé si será Pero en el caso de Durán Barba No sé si No es una picardía ¿No? Bueno En mi caso Cambiarlo a Aníbal Pero bueno Morsificarlo Bueno O mortificarlo No sé cuál de las dos Bueno Lo mío fue un lapsus Pero bueno El equipo Alberto Fernández Habla de reestructurar La deuda con privados Las deudas con el fondo También hablan de reestructurar Pero todos sabemos Que hay que reestructurarla Que hay que Patear los pagos Con el fondo Pero cuando vos Al mercado le decís Voy a reestructurar la deuda La gente sale a comprar Por ejemplo Cobertura Entonces el mercado Lo que se llama CDS Que son Credit Default Swaps O sea Como seguros Ante Default Hoy se dispararon ¿Vos crees que todo eso Es por culpa de la proximidad De Cristino De las declaraciones? No tiene nada que ver La confianza en este gobierno Yo creo que no Yo creo que no No veo Es puro riesgo Cristina Es lo que decía Marcos Buscaglia Con el riesgo País arriba de los mil Puntos básicos La posibilidad de un contagio Sobre otras variables Financieras y económicas Está más latente que nunca Tanto la estabilidad Del dólar Como la recuperación De la actividad Podrían verse afectadas En la medida Que continúe O incluso se agrave La desconfianza De los inversores Sobre activos argentinos La caída de los bonos Y el consiguiente incremento Del riesgo Está vinculado Además con otro fenómeno Externo Los nuevos capítulos De la guerra comercial Entre China y Estados Unidos La consecuencia Fue la búsqueda De refugio Por parte de los inversores Que salieron De activos emergentes Para comprar activos seguros La consecuencia Es que subieron Los bonos Del Tesoro Americano Y la tasa de interés Se derrumbó Al 208 anual El menor nivel Desde el año 2017 Los bonos argentinos Sintieron el impacto Y volvieron a caer Entre medio Y un dólar Lo que significó Casi pérdidas De hasta el 2% No se salvó Ninguno Porque afectó Tanto a los cortos Como a los largos Existe un riesgo De que este aumento De la desconfianza En emergentes Siga Pero que particularmente Afecta a los bonos Argentinos Y que tenga un impacto Sobre el dólar Por ahora Esta posibilidad Está contenida Por la mayor oferta De divisas del campo Y la venta diaria De 60 millones De dólares Del Tesoro Sin embargo A medida que empiece A reducirse Esta venta Del sector cerealero Más cerca De fin de junio Y con mayor seguridad En julio El tipo de cambio Seguramente Estará sujeto A una mayor presión El aumento Del riesgo País Obliga al gobierno A extremar Los recaudos Para evitar Un contagio Eso sin ninguna duda Estamos dentro De esta banda Por eso Las tasas Deben permanecer Muy altas Generando a su vez Un impacto Negativo Sobre la economía real Más allá De la situación externa La incertidumbre electoral También va dominando De manera creciente Todas las decisiones De inversión Y así como Se registra Una mayor presión Vendedora de bonos Es claro Que también podría Aumentar la dolarización De porfolios De inversión Un fenómeno típico De los meses previos A las elecciones presidenciales El mercado de bonos Es donde más se refleja El humor del mercado Ahí no hay intervención oficial Es solo oferta y demanda Y el deterioro De los precios Marca Que claramente Es mayor la cantidad Que está dispuesto A desprenderse De papeles argentinos Aún con rendimientos Que son mayores Al 18% anual Esta situación endeble Relacionada al tipo De cambio Obliga al central A mantener un control Sobre las variables Monetarias Y esto a su vez Implica que las tasas De interés Van a permanecer Muy elevadas Aun cuando la inflación Está dando muestras De empezar a ceder Las supertasas Siguen siendo un escollo Para las pymes Que buscan capital de trabajo Y también para el público Volviendo casi imposible El acceso A créditos personales El mercado Espera que el aumento Del índice de precios Se ubique Alrededor del 30% En los próximos 12 meses Mientras que la tasa Referencia central A través de la LERIC Sigue por encima Del 70% Y baja cuenta gotas Se trata de niveles Que marcan la situación De emergencia Que no son perdurables En el tiempo El aumento del riesgo País No es un problema En sí mismo En el corto plazo La falta de acceso Al crédito A la Argentina Es cubierto Por los desembolsos Del fondo Cuyos recursos Se usan Para pagar Los vencimientos De deuda Sin embargo Hay efectos colaterales Como la presión Sobre el tipo de cambio Y la necesidad De mantener Tazas exageradamente Altas Como un antídoto Para hacer frente A esta desconfianza Que va en aumento Y que lamentablemente Se acentuará A medida Que avance El calendario Electoral El riesgo País Mil puntos Récord En 5 años Por más clima Externo Y profundas dudas Sobre el futuro Político Y económico Local Se profundizó El castigo A los bonos Argentinos En dólares El castigo Hacia la Argentina Es doble Porque se da Mientras la tasa Del tesoro Americano Baja No se espera Una corrección Del riesgo País Por lo menos Hasta que no se aclare Esta incógnita Electoral 207 Cerró ayer La tasa Del bono A 10 años De Estados Unidos Mínimo Desde fines Del 2017 11 centavos Subió el dólar Mayorista Para cerrar En 44.87 El minorista Cerró En 46.12 El Merval Comenzó La semana En baja Al igual Que los títulos Públicos La bolsa Abrió la semana En baja Perdió El 0.54% Cerrando En 33.659 Unidades Luego de acumular Una merma Del 3% Durante la semana Pasada En algunos casos Las caídas Las caídas Superaron El 4% Como Central Puerto Que perdió El 4,1% Grupo Superville Y Transener Completaron El podio Los papeles Con peor Desempeño Perdiendo El 2,7 Y el 2,5% Volumen Negociado Unos 627 Millones De pesos En el panel General El desplome Más grande Fue de Grimoldi Empresa Que sorprendió La semana Pasada Cuando presentó El procedimiento Preventivo De crisis Con una baja Del 23% El mercado Local Fue reflejo De un mal Desempeño En New York Especialmente En las acciones Del sector Tecnológico Donde El Nasdaq Cayó El 1,6% Pero hubo Hubo Un sub y baja Enorme Ayer En las acciones Tecnológicas En Estados Unidos Donde llegaron A tener bajas Del 6% Durante el día El intradiario Para después Quedar algunas Con unos centavitos Para arriba Por la karma Cambiaria El carry trade Rindió hasta 4% De dólares En mayo La caída En la volatilidad Cambiaria Y la permanencia De estas altas Tazas en pesos Permitieron que las inversiones En moneda local Arrojen rendimientos Positivos En moneda dura Durante el último mes Un mes complicado Para emergentes Que el dólar Acompañó la tendencia Regional Y subió El 2% En mayo La lecap del tesoro Rindió 4,7% En pesos En el mes de mayo Y medido en dólares La letra del tesoro Pagó 3,3% Y el plazo Fijo bancario Rindió Un 2,8% Rendimientos Números Para ir fijando Estrategias Para ir viendo Carteras de inversión Que es lo que está pasando En el mercado Básicamente En una economía Donde Como decíamos ayer El principal Tomador de crédito De todo el crédito Prácticamente De la Argentina Es el Estado Nacional Seguó el señor Grimaldi Como si hiciese 4 grados Bajo cero Pero 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 Acá Vamos calentando La mañana Despacito Eso se llama Cuidar la garganta Apá Bueno 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 Me parece Cuidar la gola Me parece muy bien Cuidar qué Cuidar qué La gola Ah la gola Ah la había entendido Otra cosa No 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 Ando un poco dormido Ando un poco sordo Hay que ubicar los términos médicos Ando un poco sordo Por ejemplo Qué término médico Este Reemplaza la palabra culebrilla Que conocían nuestras abuelas Ninguno Hay un No Debe haber un término médico en latín Probablemente No tengo nada Se llama el término técnico Que usó Alberto Fernández Cuando se empezó a hablar Que tenía culebrilla Sí exactamente No me llamen más Es una fake news Sí Debe ser No sé No sé si es una fake news Pero salió así Ah bueno Me olvidé de mencionar Que hoy el señor presidente Se va de recorrida Por mi ciudad A inaugurar el metrobús de Quilmes Esta mañana Pensé que iba a Japón No Primero a Quilmes Váme Colace Vía Quilmes Vía Quilmes Se toma el vía Quilmes Y se baja en Calchaquí En Calchaquí Dice una obra Que va a beneficiar A 250 mil personas El metrobús de Calchaquí ¿Por dónde va a correr? Sobre Sobre la avenida Sobre la avenida Calchaquí 8,7 kilómetros Sobre la avenida Calchaquí Hay un tramo de Calchaquí Que queda exclusivamente Para Metrobús Para micro Y bueno Porque gran parte de esto Ya gran parte del tránsito Se derivó a la autopista Buenos Aires La Plata Eso es una realidad Y también está La avenida La Plata Y la avenida Dardo Rocha Que es la paralela Que en parte Es la continuación Después de avenida Mitre Que es donde Obviamente Se va a estar Que es el empalme El acceso sueste Que es donde va a estar Desviándose el tránsito automotor Así que lo cocinó Martignano Martignano lo cocinó Sí, sí, sí Hay una gran frase en Quilmes No se sabe si Martignano Es que es un buen intendente Como chef O si como chef Es buen intendente Sí, me imagino Ese es un tema Pero bueno Eso sí Pero bueno Es una cuestión Muy complicada La interna Para la intendencia En Quilmes Política Sí, complicada Porque el peronismo Tiene como tres candidatos Está Mayra Mendoza Que es de la Cámpora Está de vuelta Al Barba Gutiérrez Bueno Han aparecido Algunos Este Como dice Representantes Del anibalismo ¿No? De Aníbal Fernández Y Y además Martignano Que quiere ir por la reelección Eso te iba a decir Bueno De cambiarme No, pero te cuento algo de Aníbal ¿Sabes qué Aníbal Va a ir como candidato? Va a ir como candidato En Pinamar, ¿no? Primer concejal en Pinamar Y claro Bueno, él tiene su casa Ya en Pinamar Pero no tiene fuero Va, no sé No sé Él lo busca Él lo necesita ¿A vos te parece que Aníbal necesita fuero? No No Pero yo Digo como el hombre Este, desciende Pero está siempre En la política Ah, está siempre presente Ah, siempre presente Y siempre con las citas Y todo No, no, no En eso es un maestro Bueno, acá hay unos números Que lo estaba esperando usted A ver Miren Usted que sabe de todo Dice que se sigue explorando La posibilidad cronista de hoy Sí, sí Un grupo que se llama Suplemento Economía y Política Dentro del nuevo diseño Dice Con masa de salida La Baña y Urtubey Exploran un acercamiento Y dice 13,1% de votos Podría tener Roberto La Baña Según un relevamiento De la consultora Query Y dice 13,7% Escucha bien, ¿eh? 13,7% Es la intención de voto Que podría tener Urtubey Según Aragón Aragón y Asociados La pregunta mía es ¿Estamos haciendo el 26%? No, no No se puede sumar ¿Cómo va a ser? Yo digo Pero 13% Es un pedazo Está muy bien Y debe ser Y hoy Carlos Pañi dice Que gran parte de esos Votantes de La Baña Sí, eran de Cambiemos Sí Y que le juegan contra Macri Obvio Y entonces ¿Qué hacemos? No, nada Y tendremos otro presidente Pero tendremos La tercera La tercera alternativa Acá en La Baña Entonces, ahora Bueno, hay que ver Qué pasa con Massa, ¿no? No sé No está cerrado lo de Massa No, no está No, no, ya sé Lo que pasa es que Que el hombre tiene Resistencias internas De algunos grandes Dentro de su movimiento Dentro de su partido Que no quieren volver Al kirchnerismo Claro Graciela Camaño, por ejemplo Claro Pero él Finalmente va a terminar Arreglando por lo más Lo que más le convenga Camaño está con Massa Y Barrio Nuevo Apoya a La Baña ¿Vio cómo es esto? Así es Qué matrimonio raro Igual Está bien Su señora Apoya a Bocio Y usted apoya Sí Es así Pasa A Maya Mendoza A Maya Mendoza J No sabía que usted era De alternativa De alternativa No puede Hay un decreto Del propio presidente Que lo prohíbe Puede dar vuelta El decreto del presidente Pero entonces La justicia La justicia Lo objetó el decreto Bueno Si lo vuelve Para atrás la justicia Ahí Ahí puede verse beneficiado Ahí puede verse beneficiado Por lo que él creía Que iba a estar perjudicado Era un decreto malo Y ahora va a ser Un decreto bueno Qué bueno Usted sabe que es así La cosa Bueno No veo la gente de Tigre No veo la gente de Tigre El propio golosito Que dijo Salimos campeones No nos vamos al descenso Ya Listo Así Es así Porque eso se llama Instalar una verdad Claro Cuando vos instalás Lo de la culebrilla Claro Pero vio lo que dijo Usted no sabe lo que dijo No yo te voy a leer acá Porque salió acá Redondito Mire Dijo Está todo bien Me vine a hacer Algunos estudios Antes de la campaña No sé por qué Hacen tanto bodrio Qué tal Alberto Fernández Candidato que Sobre su internación En el sanatorio Ahí lo tenés Listo Está muy bien Tenés Y bueno Pero por qué empezó Se internó Fernández Como una cosa infernal En todos los medios Candidato a presidente Que probablemente Sea presidente Digo No será que tenemos Muchos canales de noticias Nosotros Ah, eso también ¿No es cierto? Eso también Pasa un poco por ahí Ahí hay uno Que a usted le gusta abajo A usted Una que le gusta Sí, sí, sí Que a usted disfruta Crónica TV Sí, sí, sí Le gusta, ¿no? Ya 25 años que está al aire No, pero a mí me encantaba Me encantaba Crónica De Héctor Ricardo García García Esa Crónica me parecía Otra cosa Inteligente, ¿no? Otra cosa Sí, sí Otra cosa Bueno, el gallego García Fue un revolucionario En el periodismo Él era fotógrafo Y generó No solamente a partir De la revista A partir de Crónica Sino antes Con la revista Así Así es boca Este El hecho De un verdadero Periodismo gráfico Donde la fotografía Era el impacto Era el centro Del impacto Claro Esa gran destapa La sangre Claro Que después fue de Crónica Sí, sí, sí Y la verdad Que tenía un olfato Especialísimo Para imponer un producto Que en aquel momento Luchaba nada menos Que contra la razón Que era un diario A la tarde Un diario Pesadísimo De prestigio Sí, sí Pesadísimo Manejado por la Iño Que era un Por la Iño Que era un capo Un capo también Y después decidió El gallego García Hacer Crónica Matutina Con lo cual Abarcó todo el día Salía De la primera Quinta y sexta De mañana y de tarde Claro Y siempre con primicias Y siempre acercándose Firme junto al pueblo Ajá Sí, sí Hubo un periodo Me acuerdo un periodo Que estuvo cercenado Me parece en la época De Isabelita Me parece que estuvo Y sacó un Y enseguida rápidamente Sacó un diario Llamado Última Hora Última Hora ¿Te acordás? Sí, sí Creo que era la época De Isabelita Me parece que ahí Lo perrega Bueno, ahí No sé Puede ser Bueno, y después creó Crónica TV Después creó Crónica TV Que un poco también Al estilo Crónica Fue Si no fue el número uno Fue el número dos En los canales de cable ¿No? Sí, sí, sí De noticias Sí, sí, sí Bueno, todo eso Hoy Está Desfigurado Por la Nueva administración Que lo quiere copiar Lo copia mal Sí, sí, sí Si usan el nombre Y es otra cosa Quizás mejor el diario Que el canal ¿No? Pero bueno El diario mantiene Sí, claro Aunque hubo una división Familiar Sí, sí, sí Pero inicialmente Empezó por ese lado Y después terminó siendo Más grande El diario popular Que lo que era El Día Digamos Que originalmente El Día era el diario Era La Nación de la Plata No, pero lo sigue siendo A mí Sí, sí, sí Cuando tengo que buscar Noticias de la Provincia De Buenos Aires El Día es un referente La consulta del Día Sí, es un referente Sí, sí, sí Es un diario de esos Serios No es fake news No es fake news No Che, mil catorce puntos El riesgo país ¿Mira, mil catorce? Sí Vos seguís sentado Sobre el Bonar 2020 Ya te dije Tranquilo, tranquilo No hay que darle Mucha pelota Al tema del riesgo país ¿Por qué? Porque creo que por un lado Lo que tenés Hace cinco semanas seguido Tenés salida de guita De mercados emergentes Dos por ciento Sale la tasa De largo plazo Dos por ciento Dos cero ocho El mínimo ayer Entonces en función de eso Y Trump Trump tiene Esta cuestión del Twitter ¿Viste? ¿Viste las cosas que le dijo? No, de Trump ¿Viste la cosa que le dijo El alcalde de Londres? Tengo un montón de cosas Para contar después Tengo un montón de cosas Para contar No O sea, vos hablabas Del riesgo país Sí ¿Viste que yo todo lo referencio Con los diarios de papel todavía? Estoy un poco antiguo No, no, está muy bien Resulta que hoy Vos te encontrás Con que hay diarios Cronista comercial O el propio ámbito financiero Que dice que se llega A los mil catorce O mil trece O mil veinte No sé Sí Por la incertidumbre política No, básicamente Es por la baja De la tasa de Estados Unidos Bueno Bueno Pero es muy O sea, ¿qué te digo? Si el bono baja Y el espreche amplía Eso te quiero estar diciendo Sí, sí Pero yo lo que Lo que quería marcar Es otra cosa La etapa de página 12 Dice Mil puntos El riesgo país Y después dice Wall Street Acentúa su desencanto Con las políticas económicas Del macrismo Ajá, mira vos Para página 12 Los mil y pico de puntos Es culpa de Macri Del Macri Y de sus políticas económicas Ah, mira vos Qué bien Bueno, no, no Es un descubrimiento No, no Está muy bien Está muy bien Bueno, como digo siempre Página 12 Es el único diario O junto con la Nación También algo el cronista Que sabe a qué público llega Claro Escribe para su público Escribe para su público Porque el restaurante Ahí tenían puestos Hace 5 Viste que ahora tienen Todos los lugares Donde vas a comer De una pantalla de televisión Bueno Y cuál era el tema Tenían un reloj No te miento Era un reloj Con el riesgo país Entonces si era mil Se iba Si era un poquito más Si era un poquito menos Y dos economistas Que hablaron Durante una hora y media Del riesgo país Y de lo bueno Que son los subsidios Para la economía Y que el gobierno no aplicaba Y todos los gobiernos Del mundo aplicaban Y porque no había subsidio Al riesgo país Se iba a mil y pico de puntos Y yo dije bueno Entonces Es así Esa es una cuestión Y a quién va dirigido eso Y al público Que ve ese 5N Digamos Es como decís vos El que lee Porque cualquiera que sabe Y que entiende de economía Sabe que todo lo que estaban diciendo ahí Era una pavada Porque todo eso Era una pavada No tenía nada que ver El riesgo país Con el subsidio Nada que ver Los que entienden economía No están viendo eso Son minoría Y no están viendo eso Claro Bueno Sí, sí, sí Son minoría Lógico La mayor parte De los desencantados De Macri Se ha pasado Justamente a ver eso Y le oraban la cabeza Con falsedades Claro Como efectivamente Que el riesgo país No tiene nada que ver Con los subsidios Sí, también leí por ahí Que uno de los temas Que tiene que ver Es que dentro del grupo De Alberto Fernández Está Nielsen Y Nielsen parece que hizo Declaraciones Respecto de Reestructurar deuda Pero lo que está hablando Nielsen Y dijo Era de la reestructuración Del fondo Jamás habló Sobre De la deuda privada Bueno, pero dicen que Al estar Nielsen Ya Ya Viste Es como Es como esas cosas Que lo tenés a ruseler A la mañana Y ya sabés que te va a hablar Del riesgo país Ya Ya Habrá aprendido Nielsen Que cuando se corta cupón Baja el precio Eh No sé Espero que sí Eso es uno Y otra cosa Me parece que si Algún día reestructuro otra cosa Me parece que esto De atar de vuelta Al PBI Es un tema Medio complicado Bueno Muy duro Muy duro Muy bien Ayer El fondo Aurelius Con el candidato a gobernador Con Kicillof Sí Le dijo a la jueza Presta Sí Esta jueza es la que reemplazó a A Tomás Griesa A Griesa, ¿no? Sí Siempre nos toca ese juzgado a nosotros, ¿eh? Sí, claro Sí El segundo distrito Juzgado estrella Eh Bueno, porque él le dijo que La culpa la tenía Kicillof Por manipular los datos del EMAE Que son los que le daban letra Claro Yo me acuerdo muy bien Iba a dar arriba de 3% Y lo cerró en 2,99% Para no pagar Exacto Me acuerdo Perfecto Manipulación Año 2014 Málaga Málaga 2014, 2013 2013 2013 Sí, ahí está Sí, sí Bueno, esos son los temas que yo pensaba Sí, me acuerdo, me acuerdo Luego Aurelius Aurelius Famoso Aurelius Para la Argentina No hay mucha plata 80 palos No, está bien Pero no, no Pero empieza a ejecutar Ojo que esas cosas empiezan por un lado Y después empieza a repelar Y lo más lindo que tiene que defender esto Es este gobierno Pero está bien que lo defenda Porque es la comunidad del Estado Lógico Y yo creo que lo va a defender bien Como pasó con el ajuste de Moreno Claro ¿Te acordás con el tema de los bonos? De los bonos que ajustaban por inflación Y espero que lo defenda bien Porque de última lo vamos a tener que pagar nosotros Que pagar todos, seguro Ahí estamos Bueno, gente Tenés mil temas Te dejo porque debes estar tapado Te voy ahora a hacer un pequeño comentario editorial Sobre la marcha de ayer ¿Vino el señor Sibona de vuelta o no? Ya, ya está Ah, ya está Un ratito por acá Ah, bueno, listo, listo Ah, ¿te gustó la marcha? ¿Te gustó? Lo voy a hablar Listo, listo Bueno, listo Te escucho en un ratito 9 y 20 de la mañana Los dejo con Hugo y todo su equipo Una mañana espectacular En términos para disfrutarla Y para seguir escuchando Ecomedios Después viene Carlitos Clerici Y toda la información En una mañana súper informada Nosotros nos vemos mañana A las 8 de la mañana Haciendo más proyecciones Chau Que tengan buen día Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Haciendo más proyecciones Haciendo más proyecciones